Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Jerry Flores, la turbina, como él se dice llamar y así es su cuenta de Twitter. Jerry, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes y a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Jerry, un nuevo reto, el año pasado estuviste en Grecia representando al país en el Mundial U19, ahora se pretende que tú encabezas la República Dominicana en la selección de mayores que irá a Centro Vasque, que se realizará en Panamá. Háblanos sobre este nuevo reto. No, gracias a Dios me dieron la oportunidad a la federación para estar en este equipo, para practicar, que aunque cada uno de nosotros tenemos que darle gracias a la federación porque nos da la oportunidad de desarrollarnos aquí en la práctica. No, un nuevo reto, un reto más en mi vida, gracias a Dios, seguir avanzando, seguir tumbando los obstáculos. Y nada, se esperan muchas expectativas en la práctica, ya que faltan muchos jugadores por integrarse, pero nada, nosotros estamos preparados y positivos siempre. ¿Alguna vez pasó por la mente de Jerry Flores estar en esto que es la selección de mayores de la República Dominicana? Desde pequeño, desde que yo tenía 17 años que hice la selección U17, ese era mi sueño. No lo veía tan pronto, a tan poquita edad y nada, le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad y me da la oportunidad día a día de seguir trabajando y seguir siendo mejor atleta y mejor persona día a día. Entonces, uno tiene que estar orgulloso de uno mismo, también de donde uno viene, que son de los barrios imaginados y eso es una oportunidad que no a muchos se les da. ¿Qué diferencias puedes tú señalar el año pasado en Grecia y ahora en la selección de mayores? No, como ahora es un torneo de hombres, no es de muchachos, mentalidad nueva, físico nuevo, todo es nuevo, ya tiene que ser más adulto, pensar como adulto, tener la mente fría, no déjate llevar por los comentarios ni nada, tiene que ser un poco veterano en esa parte. Nada, es una diferencia no bastante grande porque fue un mundial que fueron jugadores que están ahora mismo en la NBA, pero como todo el mundo sabe, es un reto que solo los adultos lo pueden tomar. Bien, estás jugando o estás acá en estos entrenamientos junto a Jonathan Araújo, quien fue tu compañero en el Club Los Prados. ¿Cómo ha sido la integración con los demás muchachos en este minicamp? No, gracias a nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar en diferentes sitios, contrató en que jugué en San Cristóbal, con algunos jugadores que jugué aquí en la capital, y esa es la oportunidad y también la ventaja que uno tiene, que ya lo conoce, y ya también uno hace nuevos compañeros, también nos llevamos muy bien, gracias a Dios, y nada, eso es lo bueno que cada uno nos conocemos y sabemos el rol que tenemos que asumir cada uno aquí en la selección. Jerry, ¿cómo valoras tú que la federación haya tomado en cuenta la juventud, dejando a un lado ya los jugadores veteranos? No, una buena adquisición, una nueva etapa en la selección, ya que todo el mundo sabe que los jamaicos, los Francisco García, esa gente son ya inmortales aquí en el Deporte de la República Dominicana, y gracias a la federación que le está dando la oportunidad a los jóvenes, a nosotros los jóvenes, y también a otros muchachos que no lo habían integrado, es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Gracias a Jerry por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti, gracias a ti. Las palabras de Jerry Flores, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.